Música Se llego en casa hoy desde el club atlético Fernández Fierro. Se puede hacer lo que uno sueña, se puede jugar con la ilusión y se puede vivir en cooperativa, ayudándonos, siendo solidarios, rompiéndose para que todo funcione. Pero aparte de eso, es la sensación de ser referente, de marcar una tendencia en una época muy difícil en la que estamos viviendo. Se llego en casa hoy, no es en mi casa, es en el club. Es una orquesta típica, que es atípica. Música Julieta, sos la cantante actual de la banda, Yuri es el maestro de la banda y Flavio, el ministro, sé que le pone un poco de color. ¿Qué sienten cuando se los compara así, planamente con el rock, cuando vienen tan del tango? Lo tuyo ya es una historia de nacimiento y lo de los chicos, bueno, de formación. Es bastante lógico, somos de una generación que nos criamos con el rock, así que todo eso y es a la vez el movimiento cultural más importante de Occidente, de los últimos 50, 60 años. Y todas esas influencias lo hacen a uno. Raro sería que no tuviéramos nada de ese movimiento cultural tan influyente. Así que más allá de que nuestra música es tango, hay mucho del rock y de cierto rock, como también los dos conceptos son muy amplios. Pero hay mucho del rock, por supuesto, y exploramos algunos lugares que son comunes a los dos géneros. Y más que también con toda la comunicación que hay actualmente a nivel global, todos los géneros y las músicas tienden a empezar a acercarse porque, bueno, es un proceso bastante lógico a raíz de todo lo que es la comunicación hoy en día. Flavio, ¿les costó cuánto armar esto? Porque arrancaron tocando en la calle, tocando en lugares donde ya estaban incómodos o no se sentían de la mejor manera. Y hoy esto parece un sueño para los chicos que alguna vez se ilusionan con la música, ¿no? Y arrancamos... En realidad esto tiene bastante que ver con la calle. Es nuestra casa, como la dicotomía calle-casa. Esta fue nuestra casa mientras estábamos en la calle. La armamos esta casa mientras estábamos tocando en la calle, que fue literal en 2001. Quedamos en la calle, como un montón les pasó. Y se nos ocurrió ir a tocar a San Telmo, que estaba a la feria. Dijimos, 2001, los turistas son los únicos que más o menos tienen plata. Vamos a una cuadra de la calle Defensa, una sala re linda, qué sé yo, una casa. Repartimos los volantes, fuimos a tocar. Y no es que fue poca gente, no fue nadie. Decíamos que si había tres personas tocábamos, pero nadie. Entonces pusimos a corregir los volantes, tachamos la hora. Le pusimos dos horas más y volvimos a repartir los que sobraron. Pero dijimos, bueno, vamos aunque sea a tocar. Vamos con los bandañones, tocamos y que la gente sepa lo que va a pasar. Porque el tango tuvo mucho esa cosa. Que si te dan un volante para ir a ver tango, salías corriendo. A mí me pasaba. Entonces dijimos, bueno, vamos, hacemos una especie de muestra gratis de lo que es la orquesta. La verdad es que estuvo buenísimo la respuesta de la gente en la calle. No se lo esperaba tampoco y dijimos, bueno, el domingo que viene, venimos. Venimos de vuelta y traemos el piano. Y fuimos con el piano a la calle. Y ahí vino la historia de que los echan, o sea, los quieren echar. Porque es una historia que emociona a la gente defendiéndolos. Sí, esa es una cosa, una genialidad del momento que captó Nicolás Entel, que en ese momento le decíamos Drupi, viste. Nos seguía por todos lados con las cámaras y captó eso en San Telmo. Que, bueno, también tiene que ver mucho con esa época que estaba muy de las asambleas, los acelerazos y todo. La gente enseguida reaccionó, el canal de policía nos quiso echar. Que haya una controversia y haya un choque de leyes y normativas no es culpa mía. Yo doy cumplimiento a la normativa. Perdón, ¿me dejas terminar, por favor? Yo te deje hablar. Sí, a ver, usted me interrumpió, pero está bien. Gracias, muy amable. ¿Hay denunciante? Si hay denunciante, usted puede llegar a hacer un acta y nada más. Los anticuarios. Bueno, si hay denunciante, esto es cultura. Y la cultura está más allá de las ordenanzas, policiales, municipales, nacionales. Esto es cultura. Si ustedes están en contra de la cultura, ahora estamos el público. Ahora no están más ustedes. Ahora entró el público a discutir con la federal. Se acabó. No tenemos nada que ver con ustedes, muchachos. Acá estamos el público, por favor. Y el público dice que esto es cultura y que queremos escuchar tanto. No, 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 no. Acá encuentro con el centro que está en contra de la cultura. Si no ponemos acá, porque no está muy bien. Si no ponemos acá. ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! Pero bueno, siempre tuvimos problemitas. Pero la verdad es que tuvimos cuatro años o más en la calle todos los domingos. Con el formato igual que lo ves hoy, solamente grumpeado vertical. Pero hoy ponemos las rueditas neumáticas. Por los alquileres. Armamos este lugar un poco a pedido, un poco de la calle, del público. Porque la gente que nos empezó a ver no era gente que le gustaba el tango o que iba a ver tango, particularmente. Y la verdad es que los lugares donde tocábamos no nos gustaba para nada. Sentíamos que eran horribles, donde, digamos, no es que solo tocábamos en la calle. Lo empezamos a armar y así fue desde a poquito. Esto tenía pieza de tierra. Este escenario no estaba. O sea, era un galpón tipo taller mecánico. Y se fue remontando y así, básicamente con una cuestión muy así. Con la calle y el CAF tienen una relación muy unida. Así fue, ¿eh? Es todo verdad. Homologás. Homologás la palabra de Flavio. Entre los dos crearon la orquesta, ¿no? No, no, yo solo. Vos solo. Porque está la versión oficial y ahora hoy la estamos desmintiendo. La banda se queda sin la borde, se queda sin el cantante y de repente se transforma, se revoluciona, se reinventa. Y eso fue hace cuatro años ya casi. Y tuve la suerte de que mi vecina es la pareja, la mujer de Yuli. Así que son PH chiquititos con patio y muy cercano. Así que parece que me ha escuchado. Es cierto, sí. Es cierto. No solo cantar. No, claro. Exactamente. Esa parte no quiero saber. Quería escuchar eso. No lo quería decir. Igual nunca nos cruzamos. Yo nunca te crucé en el pasillo ni nada. No me dabas pelota. O sea, nunca supe que Yuli estaba ahí. Lo conocía, por supuesto, porque seguía la orquesta. Pero nunca lo había visto. Por suerte, porque si no, no hubiese cantado ni todas las barbaridades que hacía. ¿Qué hacemos delante? No, yo no las hago más. Pero cuando hablábamos antes de que traías también el tango de raíz, más allá de tu admiración por grandes mujeres de nuestra historia latinoamericana, Violeta Parra, Tita Mere, lo sé que sos fanática de ellas. Desde chiquita, ¿te gustaba cantar en grupo? ¿Eras tímida? Me gustaba cantar y siempre me gustó mucho el folclore latinoamericano. O sea, no es que era súper tanguera. Y de hecho venía de una formación más como actriz que como cantante. Bueno, después sí, bueno, cantaba tangos clásicos, qué sé yo. Pero sí, eso, el folclore latinoamericano me gustaba muchísimo. Y cantar también me gustaba. Pero no imaginaba ser cantante, la verdad. Fue algo como que se impuso en mi vida y después empezó a bandar. Y la salvaron los canguros porque la hacen debutar en Australia. La llevaban bien lejos y se la bancó ese día. Para que nadie la vea. Eso estuvo bueno, claro. Igual hicimos cuatro fechas o cinco en Australia. Y vinimos acá y tocamos en el Conex lleno, estuvo buenísimo. Pero fue bueno estrenar afuera. Se choca en casa, no, se juega afuera y te vino bien para soltar un poco la tensión. Y debutó con 50 grados de temperatura y tormenta de rayos. ¡Ah, él le dijo! Faltaba ese drama. Sí, no, fue buenísimo estrenar afuera. Igual todo el proceso al principio fue intenso y era como un desafío muy grande. Pero bueno, después, ahora en este momento ya pasó todo. Ya pasó. La tacanchera. Ahora hasta se sabe la letra. Sigue siendo machista, Yuri, el mundo del tango. Porque el fútbol, por ejemplo, sigue siendo machista. Yo intento de a poco ayudar a todas las chicas, a todas las mujeres que sueñan con ser jugadoras, que les gusta jugar al fútbol, que aparte creo que mejoran como personas. No importa si es hombre o mujer. El hecho del deporte colectivo. En tanto y en cuanto la sociedad siga siendo machista en todos los ambientes, eso va a seguir siendo así. Tenemos que cambiar la sociedad para que el tango, que es parte de esto, cambie. Sí, hay muchas cosas que quizás ahora son más aceptadas que antes, en el tango y en el deporte también y en cualquier ambiente. Pero nos falta mucho. Yo sé que sos hinche independiente. Sí, señor. ¿Te marcó alguna época de independiente? ¿Estás con cuántos años? ¿Sos un pibe? 43. 43. Bueno. Y yo iba en los 90, iba, si no siempre, casi siempre, sí. En la época de la Supercopa, ¿no? Gustavo López. Sí, los equipos de Brindisi y de Menotti realmente fueron muy disfrutables. Empezar con una sorpresita para vos, Yuri. A ver si esto anda. Estamos muy modernos. A ver cómo es esto. Ahí vamos. Alguien de otra época, te mando un mensaje. El señor Jorge Gurruchaga. Hola muchachos, ¿cómo está esa banda? Desde acá de Buenos Aires les mando un gran saludo, un abrazo grande. Sé que la están rompiendo. Y en especial para vos, Yuri, como gran hincha independiente y en esta ocasión que Independiente va a jugar una nueva final, mandarte un gran abrazo, que ojalá la podamos ganar. Y bueno, pedirle desde acá una canción, una música de Astor Piazzola, que la escucho siempre, que me gusta, el gran maestro. Adiós, adiós, no, ni no. Ojalá la puedan pasar y, bueno, poderla escuchar. Y bueno, por lo pronto que en algún momento nos crucemos y nos veamos. Les mando un abrazo grande a la distancia y lo mejor. Chau, chau. Qué grande el burro. En los 80 yo era chico, pero después lo vi mucho en el equipo del flaco, que era el armador, ¿no? Un placer de adiós venido para el burro buscado acá en el celular. Vamos, 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 vamos. Y Astor Piazzola también presente. El chabón nos sacó campeones y vos le tocabas dos compases. ¿Tienen ídolos del fútbol? Vos nombrabas al flaco Menotti. ¿Tienen algún ídolo, algún referente, alguien que los haya emocionado? Como te digo, estos equipos, cuando agarraba la pelota a Gustavo López, saber que iba a llegar a la raya, iba a mandar un buen centro y que nadie se lo iba a sacar, esa cuestión de confiar así en el jugador, qué sé yo, los huevos del toro a cuña. El toro. Cuando estaban todos cansados, se ponían el equipo al hombro y era impresionante, qué sé yo. Islas, el negro Usuriaga. Te marcó esa banda, Adela. Sí. Es fue el 94. Y Flaigo, vos me contabas que tuviste qué con el fútbol, qué te pasó con el fútbol. Y yo, imaginate que año 86, se me van a caer unas sotas, porque sé que parezco mucho más joven. Año 86, tenía 10 años, imaginate, era de River, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Chipoletti estaba a punto de ascender, yo era de Chipoletti. Bien. Estabas primero y segundo peleando con Mandillú, al final le ascendió Mandillú y Chipoletti descendió. Perdón, el segundo descendió, no sé, sabe, las cosas del fútbol. Pero bueno, la verdad es que venía como reentusiasmado. Y después tuve como una decepción muy grande. Me siguió gustando mucho el fútbol como deporte, pero me sentí un poco... Fue una reflexión muy de pibe, pero todavía conservo esa sensación. Cuando Batistuta le hizo un gol a River con la camiseta de Boca, sentí que no tenía sentido ser hincha. Está bueno. Perdón que te lo digas, pero... No, pero estás un sentimiento genuino. Bueno, me pareció así y dije, qué sé yo, y seguí viendo porque la verdad es que me entusiasma, me emociona mucho los partidos, me gusta ver jugar bien, pero no sé, hincha. Y Juli, vos tenés alguna relación o algún familiar, alguna cosa, o siempre lo viste. No, Juli, todavía estoy en deuda y nunca fui a la cancha. ¿Nunca? Sí, no. Estás invitada. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias. ¿Ok? Un placer. Está cerrado, a ver un partido de selección. Qué bueno. Así, más tranquilo todavía. Sí, no, nada. Nada. Nada de fútbol. Pero me decías que sos una gran practicante de deporte. Tremendo, tremendo. No puedo parar. Estoy esperando que terminemos para ir a entrar un poco. Está complicado. Bueno, este es un club social, cultural y deportivo. Exacto. Con eso ya alcanza para algunos sentidos de deportistas. ¿Lo viven los partidos de selección de una manera distinta o...? A mí me gusta el fútbol, así que sí, la selección me copa también. Sí. Y bueno, cuando llegan los mundiales, ¿viste cómo es? Que uno se pone medio estúpido, pero es una estupidez hermosa. Sí, yo vivo estúpido de aquí. De chiquito. Y en la manifestación popular, no te voy a decir el deporte, la cancha, la manifestación, todo lo que se genera a partir del fútbol, ¿te emociona? ¿Te da rechazo? No, 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 rechazo no. En el mundial me prendo un poco, así, sí, 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 hasta... ¿Por qué no vivís cerca de una cancha? Nací al lado de Argentino Junior. ¡Vamos todavía! Sí, iba, pero no... En el córner, digamos. No, no, bueno, en el mundial me prendo un poco, a veces vemos los partidos juntos, gritos y todo, pero no paso de ahí. Pero la banda no se para para ver un partido, digamos, con un montón de giros, sí. No, pero tratamos de mirarlos. ¿Sí? Sí, sí. Nos tocó el mundial de Sudáfrica estando en Brasil, en Río de Janeiro. Vivimos la eliminación de Brasil en Río y al otro día a la nuestra. Claro. Y se escuchaban los gritos de los goles de Alemania que nos queríamos morir. Sí, hay una cierta rivalidad. Algo de eso conozco, después de tantos años en Brasil. Un descenso hacia el fuego, hacia no regresar, un disparo al espejo, sin destino final. Un canto de sirenas que atorde, un llamado del mar. Son conscientes del movimiento que generaron de poder darle lugar a bandas, de tener una radio online, de lo que está pasando con los chicos que dicen, no, un día voy a tocar en el CAF y voy a tener la oportunidad de tocar en un lugar que es tan difícil, sino en un lugar como aquellos que ustedes buscaban cuando no tenían dónde. Es que si está la posibilidad de hacerlo, no podemos no hacerlo. Entonces, por lo menos lo vamos a intentar. Y bueno, esto sigue siendo un intento, porque sigue siendo un intento en este momento sostenerlo, digamos, con todo lo que se entiende de todo esto. Viste, siempre es un esfuerzo. Un esfuerzo típico del club chico, es tratar de llegar al empate. Cuidar el empate, no cuidarlo, tratar de llegar, porque ya empezaste perdiendo. Entonces, así como este club chico, que justamente me gustó eso que dijiste, los deportes que se acenturan en lo colectivo, este proyecto también tiene eso. Entonces, es lo que nos hace más fuertes y lo que nos hace admirar a Pugliese, por ejemplo, que es nuestro pope que está ahí ahora mirándonos. Fui escuchando un poco todo lo que hicieron durante todos estos años y se lo comentaba Julieta antes de arrancar, que cada vez son más ustedes mi sensación. No sé si es lo mismo que ustedes comparten. Cada vez más composiciones tuyas, del ministro, de amigos, y mucho más de lado todo el tema de covers, ¿no? Sí, está quedando cada vez más definido nuestra postura estética. Entonces, quizás lo entiendo por ese lado, lo que vos planteás, de que cada vez somos más Hernández Fierro. Sí, cada vez está un poco más claro eso y entonces ya, digamos, se va puliendo más finamente cada vez más esa estética. Y ministro, vos, de un tango más clásico a este tango que hacen hoy, ¿cómo podés, en poquitas palabras, describir, digamos, este camino? Yo creo que arrancamos, por decirte así, con un tango roots, que en realidad es de reggae, pero que quiere decir de raíz. Y creo que cuando se arranca de esa manera, se sigue un camino que no te vas por las ramas, por decirte así. Vamos, no empezamos por las ramas, empezamos por las raíces. Y creo que todo el camino que fuimos haciendo fue consecuente. No hubo algo que, cosas eclécticas y algo que decís, ¡Oh, miren que he terminado! Creo que si Juliés se hubiera seguido tocando y con su orquesta 40 años más, 30 años más, hubiera ido quizás también por este camino, que siempre intentó reflejar lo cotidiano, lo que pasa. Siempre esa fue una cuestión mucho del tango, mucho de Publiese, una visión crítica. Si dices pocas palabras, yo te llevo la contra. Creo que hubiera hecho algo parecido a lo que estamos haciendo. No es porque tampoco tratar de idolatrarlo como que es el maestro y hacer esas cuestiones de próceres que tiene mucho el tango que justamente hace que todo el mundo, nadie se quiera ni acercar al tango por el miedo a la Stalina. Pero bueno, un grande y la verdad es que creo que el camino a la orquesta puede llegar a ser algo, no sé si predecible, porque depende mucho de lo que pase. Pero el mundo está un poco predecible. Sí, y no está muy suave que digamos no. Juli, cuando cantás hay una cosa visceral que te llega tanto cuando estás ahí abajo, ¿de dónde viene eso? Porque no viene del teatro solamente. ¿De dónde viene tu manera de expresarte? Bueno, supongo que es algo que también lo llevo en la vida. Bastantes problemas de casa. Sí, bueno, es una característica, supongo. Pero el sonido de la orquesta también lo es, con lo cual sería un poco complicado estar cantando con la orquesta de una forma tibia. No hay lugar a eso. De todas maneras, sí, es una característica de mi personalidad también, que comparto con la orquesta. Pero es como muy poderoso, muy potente lo que pasa en el escenario y como de mucha furia, muy aguerrido. Sería muy difícil que yo, sería como no estar conectada con lo que está pasando, digamos, desde lo musical y desde también lo visual que pasa cuando la orquesta toca, que también es como un golpe muy efectivo, muy contundente, muy visceral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!